¿Cómo están cambiando las formas de aplicar las ideas en nuestra sociedad? ¿Cómo emprender y hacer cosas innovadoras independientemente de los cambios, de las turbulencias y de las problemáticas que existen en el contexto? Así que vamos a ver maneras concretas de hacerlo. Por ahí hacemos incluso trabajar a la gente, va a ser algo movido. Estoy pensando, no sé cuánta gente va a venir. Y casi mil personas, como siempre. Bueno, va a ser un poco... Sí, como siempre, pero vos te las ingenieras muy bien. Sí, vamos a hacerlos mover y vamos a hacerlo... Entender que hacer cosas diferentes no quiere decir hacer cosas extravagantes, sino que uno puede con su creatividad lograr resultados interesantes y mejorar y agregar valor real a las cosas. De esto se trata. De mezclar originalidad con valor. No solo valor, que sería repetir. No solo originalidad, que sería mera imaginación, sino las dos cosas. Pues seguramente el médico te va a preguntar, en el contexto actual, mucha aguncia, mucha incertidumbre, qué propuestas, por ahí se le pueden hacer a los emprendedores, a las empresas que están tratando de no cerrarlo. Bueno, la primera, tengo varias cuestiones en momentos difíciles, especialmente porque hemos vivido ya varias situaciones críticas de diferente índole. Y sabemos que hay como dos mundos en esto que uno tiene, mundos internos. El primero es un sector donde uno puede hablar de la crisis con sus amigos, con sus familiares, mientras toma una cerveza, discute y habla de eso. Eso es fantástico. Pero después está el plano de los proyectos que uno tiene. Cuando hay crisis, el foco principal debe estar en sostener los proyectos que a uno más le interesan. Es decir, no utilizar la crisis como una especie de excusa para dejar los proyectos que a uno le interesan. Creo que la creatividad tiene que estar puesta en inventar maneras de sostener nuestros proyectos. Por ahí reducirlos un poco, por ahí modificarlos, por ahí incorporar nuevos aliados, nuevos socios, nuevas personas. Pero, digamos, continuar con tu proyecto. Si es un proyecto profesional, porque sos un contador y tenés recién abierto tu estudio profesional, bueno, no lo cierres. Tratá de mantenerlo abierto. Pensabas que ibas a ganar 10, vas a ganar menos. Tratá de sostenerlo. Tratá de ser creativo para sostenerlo. Tenés un proyecto que es una ONG o un proyecto de ayuda social. Bueno, tratá de mantenerlo como puedas. Hacete planes a corto plazo, pero mantenerlo. Tenés una empresita, tenés un comercio, tratá de sostenerlo. Tenés una carrera que estás empezando, no la dejes. Digamos, deja otras cosas, pero no dejes los proyectos que te apasionan y esos que son los que te hacen sentir que vale la pena pensar todos los días. Esto es un poco lo que a mí me parece. Para eso, uno tiene que estar abierto a cosas que por ahí en épocas que no hay crisis, uno no está tan abierto. Que es empezar a tener vínculos con otro tipo de personas que antes no las hubieras tenido, porque no son tan afines. Pero bueno, uno puede abrir el juego, incorporar habilidades que antes uno no tenía, pero que de repente tiene que aprender a incorporar. Prestar la atención a cosas que uno antes no le prestaba. Dejar de prestar la atención a cosas que por ahí uno le dedicaba demasiado tiempo. Este tipo de cosas. Bueno, hay un montón de prácticas que favorecen a la innovación dentro de las organizaciones. Yo cuando hablo de organizaciones me refiero a una empresa que tiene fines de lucro, pero también un club. O una sociedad de fomento, que es una organización que la verdad que tiene prácticas que son organizacionales, que responden tanto a una empresa como a una organización sin fines de lucro, por ejemplo. Por eso hablo de organizaciones que incluyen a las empresas. No hay un tiempo, pero sí tiene que haber como un momento en donde uno diga, bueno, ahora estamos pensando en lo que tiene que ver con innovación. No tenemos mucho tiempo, pero son dos horas para pensar. Bueno, pero esas dos horas pensemos en eso y abstraigámonos de todo, pero dediquémonos completamente a pensar en eso, a pensar en cómo vamos a innovar, en cómo vamos a cambiar las cosas, en cómo vamos a transformar. No sé, cómo vamos a ir a nuevos mercados o cómo vamos a ir a nuevos clientes o cómo vamos a adaptar lo que hacemos para que lo puedan, digamos, apreciar otros tipos de públicos o cómo vamos a incorporar lo digital a nuestras estrategias o cómo vamos a mezclar lo digital con lo que ya existe, este tipo de cosas. Tiene que haber, no importa cada cuánto, lo que sí que tiene que haber tiempos concretos en donde uno piensa en eso. Al hablar de la innovación, por ahí, uno lo primero que piensa es en tecnología. En lugares más periféricos, digamos, como el nuestro, donde el acceso es más restringido, digamos, ¿tiene alguna incidencia? Sí, yo creo que cuando restringimos la innovación al tema tecnológico, nos estamos perdiendo todo un panorama importantísimo que tiene que ver con innovaciones de otro tipo, innovaciones sociales, innovaciones que tienen que ver con el diseño, innovaciones que tienen que ver con las industrias creativas, innovación que tiene que ver con los contenidos. Que hacen, no sustituyen a la tecnología, pero sí se integran a lo tecnológico. Me parece que es un, a veces cuando uno trata de pensar la innovación solamente desde el punto de vista tecnológico, se pierde todo lo demás que se puede integrar. Por ejemplo, hay un montón de transformaciones que se están produciendo en términos de atención a los clientes, que en muchos casos se supone que la innovación es hacerlas digitales e impersonales. Es un error, digamos. El abordaje al cliente, la atención al cliente, se va a transformar incorporando los temas digitales, pero reinventando todo lo que tiene que ver con el contacto humano, todo lo que tiene que ver con, digamos, con dar sensación de confianza, con lo que uno ofrece en una relación con el cliente y demás. Entonces, entiendo que los lugares donde no tenemos acceso tan fácil, tan sencillo, tan rápido y tan barato a ciertas cuestiones tecnológicas, se haga más difícil. Bueno, pero hay que compensarlo con otros tipos de innovación que también son importantes. Por ejemplo, el impacto de lo que son industrias creativas en una sociedad, ¿qué es una industria creativa? Las industrias creativas son, no sé, las que tienen que ver con el espectáculo, las que tienen que ver con la moda, las que tienen que ver con el pensamiento, las que tienen que ver con el arte, las que tienen que ver con la cultura, que son industrias súper importantes, súper importantes. Interactúan con el tema tecnológico de una manera diferente a lo que actúan las industrias pesadas. Y ahí hay un montón de oportunidades, por ejemplo, entre otras cosas. Si vos tenés a la educación formal, porque estamos viviendo de una cultura de empleo formal, etcétera, la cultura del emprendedurismo. En la educación formal, ¿qué nos falta para formar a las personas que se van a insertar en el mundo? Sí, lo primero que me gustaría decir es que hubo como periodos, ¿no? Hubo todo un periodo donde se valorizaba terriblemente la educación formal, hubo todo un periodo donde, digamos, se criticaba a la educación formal. Mi posición y la posición de muchas de las personas que trabajamos en estos temas es que la formación, la educación formal es imprescindible. Es decir, una persona para emprender o para trabajar en relación de dependencia o para trabajar profesionalmente, tiene que tener una educación formal del mejor nivel que pueda. Es decir, el ser emprendedor no reemplaza al hacer bien las cosas. Un buen carpintero, primero tiene que ser un buen carpintero, después puede emprender cosas vinculadas a la carpintería. Pero, digamos, un carpintero poco, digamos, entusiasta con lo que hace, con muchas herramientas de emprendedurismo, va a ser un mal emprendedor y un mal carpintero. O sea, primero tiene que ser un buen carpintero. Es decir, primero tiene que poder lograr buenos resultados con su arte o con su oficio o con su disciplina, no sé cómo denominar la carpintería. Y después emprender. Y cuando hablamos de esto nos damos cuenta que es mucho más fácil después. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que se pensaba antes, que emprender algo innovador tenía que ver con encontrar, digamos, una gema que nadie había encontrado. No, mirá, vi un negocio buenísimo. Hoy en día se piensa diferente. Se piensa que las buenas oportunidades nacen de hacer lo que uno realmente siente que puede hacer bien, que tiene pasión por eso y que está motivado para hacer eso. Y después la oportunidad viene sola. La oportunidad la construye uno haciendo las cosas bien hechas, teniendo continuidad en eso que es fundamental y rodeándose de la gente adecuada. Entonces, las habilidades para emprender, sí, son importantes, pero es como un módulo menos importante. Yo creo que la educación formal hay que tomársela en serio y hay que darle mucha, mucha, mucha importancia. Y recién después, y ahora sí te puedo contestar, dar herramientas para que, digamos, una persona pueda emprender mejor. Todo eso es reemplazable porque una persona esté rodeada de gente que emprende y se contagie, digamos. Son herramientas que también se pueden ver por contagio. La educación formal no, necesitas incorporarla. Bueno, yo dividiría lo que es la clase dirigente de los economistas y demás. A mí me parece que hay como una especie de... Yo pertenezco al plano académico, digamos. Soy doctor de enseñanza económica, trabajo en la universidad y después soy consultor, digamos. No soy dirigente. No tengo puestos de dirigencia, ni puestos gerenciales, digamos. Ayudo a otros y estimulo a los demás. Mi sensación es que hay muchísimas ideas muy interesantes, muy probadas, que manejan muchos economistas. Yo creo mucho en una nueva camada de economistas, por ahí que son jóvenes, por ahí que son distintos a los que ya existen. Entre otras cosas porque el distintos tiene que ver con que también hay una proporción mucho más grande de mujeres y que también están empezando a ver la realidad de otra manera interesantísima. Hay muchos economistas jóvenes, para decirlo concretamente, que se juntan a muchos economistas jóvenes para ver cosas que por ahí no se ven, que las teorías están y las ideas están. Lo que pasa es que todavía no han permeado en la clase dirigente. Es una clase dirigente, digamos, que todavía no, me parece a mí, no asume los riesgos de empezar a plantear proyectos vinculados a otro tipo de teorías económicas, que ven a la innovación desde otro lado, de un lado vinculado a lo social, vinculado al bienestar, vinculado a lo climático, como los premios nobles y demás. O sea que el conocimiento está. Lo que pasa es que, bueno, para que el conocimiento se aplique, vos tenés que tener el conocimiento, el conocimiento probado, y gente que se arriesgue a aplicarlo, tenés que tener casos de éxito en el mundo, todo eso. Estamos en un momento donde todavía eso no, digamos, no, pero no. Todavía las innovaciones se plantean en lo que se llama, nosotros en la teoría de innovación hablamos de lo que se llama bisociación, ni bisociación, no, bi con B larga, bisociación, que es juntar planos que antes no estaban juntados, juntar elementos que antes no estaban juntados. La tecnología para, digamos, para lo que es hoy una aplicación de un celular, existía antes, tuvo que juntarse toda esa tecnología con el conocimiento de la gente, son dos planos que se juntan. Cuando se juntan esos planos, las cosas empiezan a funcionar. Hoy hay un montón de conocimiento que se sabe, que se conoce, que hay un montón de teorías interesantísimas en el plano de la innovación y la economía, que todavía la clase dirigente no las aplica, porque no la conoce, porque tendrán sus razones, pero existen. En algún momento eso va a germinar. Esperemos que suceda. En realidad eso, pero volviendo un poco más a lo que tiene que ver con lo económico, o sea, con lo productivo, digamos. ¿Cómo la sociedad argentina en general percibe o responde ante la innovación? En comparación con la sociedad argentina. Cuando decís por acá, ¿a qué te referís? Por acá, por las presiones. En todo el país, yo viajo por todo el país, hago un país entero cada dos años más o menos, en todos los lugares se dice lo mismo. Y en cada lugar se dice de manera específica. No, porque acá específicamente, en Río Negro, pero es característico de... Pero bueno... Y que hay en realidad. Sí, sí, claro. Yo... Para mí hay un tema que es el que yo vengo, digamos, bregando desde hace años, que es lo que más me importa, es que yo creo que hay una idea de la innovación como algo mucho más episodico de lo que la innovación es. Creo que la sociedad piensa que innovar es que se te ocurra una idea loca y hacer o descubrir una solución excéntrica que llame la atención. Entonces, te ponen los 10 emprendimientos más innovadores de tal lado y te ponen como ejemplos de cosas que llaman la atención, que por ahí son noticias, pero la verdad que no son tan innovadores porque no han producido un resultado interesante, porque no han transformado la realidad y demás. Entonces, nosotros técnicamente eso le llamamos ingenio, no innovación, ingenio. El ingenio es lo que te permite, ante una situación difícil, por ejemplo, una crisis, salir del paso. ¿No es cierto? Salir del paso. ¿Qué sé yo? No tenías suficiente... No tenías nada en la heladera, tenías ketchup, tenías fideos, inventaste el ketchup, el fideo con ketchup. O no tenía nada, tenía fideo de una variedad, fideo de otra variedad, inventaste un plato llamado fideos con fideos. Bueno, está bien. ¿Eso es innovación? No. Eso es tener una idea, y la idea puede ser graciosa, puede ser ingeniosa, fantástica, pero eso no es innovación. Innovación es cuando vos convertís una idea en una solución concreta que la gente puede adoptar, meter en su vida, incorporar y transformar su vida en algo con mayor valor, porque les da más calidad de vida, porque les da más felicidad, porque les da una mejora en términos ambientales, porque les da una mejora estética, pero tiene que ser una idea trabajada. Un innovador es alguien que sigue trabajando sobre su idea hasta que su idea se mejora, se aplica, se produce, se produce en línea y demás. De esto se trata. No de abrir, digamos, un local que haga algo diferente, sino que ese local después tenga otros locales. Es más, también una de las señales de que has innovado es de que te copian. Cuando otros te copian vos te das cuenta que, bueno, es una idea que ha pregnado, que ha, digamos, funcionado. Eso es innovación. Cuando algo, digamos, realmente transforma, cuando algo hace las cosas diferentes. Por ejemplo, hay provincias argentinas que han logrado tener una oferta gastronómica interesante a lo largo de años, que la verdad que han innovado en eso, porque han logrado hacer provincias donde uno sabe que va y que tiene determinado tipo de oferta, pero no es que se les ocurrió una empanada de algo distinto. No, es que vos podés ir a determinada provincia y comer entrada, plato, postre, todo regional, bien armado, bien planteado. De esto se trata. Juan Eduardo, vos decís ahí en tu libro que innovación se trata de un proyecto, ¿no? Claro. Justamente, porque Google está lleno de ideas. Claro. En uno de los resúmenes que hace que está muy bueno el libro, como todos los que hace Eduardo realmente, pero, bueno, un poco resumís esto diciendo la innovación, cuando haces la diferenciación, es un proyecto completo, ¿no? Claro. Es estar en el medio, estar con los demás, no es algo que haces aislado solo, es que no porque vengo por diferentes caminos todos los días a mi oficina, yo soy una persona recreativa, digamos. No tiene que ver con eso. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con mantenerlo en el tiempo, con... Con mantenerlo en el tiempo, con sostenerlo. Con mantener la habilidad, con justamente eso, ¿no? Porque, bueno, obviamente Google está lleno de ideas, para eso lo dejamos. Hay que darle tiempo a la innovación y hay que disfrutar de ese tiempo. Hay que poder, en el sentido, disfrutar y entender que es parte del proceso. Y hay que empezar a entender esas transformaciones. Y saber, bueno, la verdad que estamos transformando, estamos haciendo algo distinto, estamos tratando de... Suponte, estamos intentando, estamos logrando que la yerba mate deje de ser solamente un insumo para una sola bebida, para convertirlo en algo con más variantes, con más densidad, con más posibilidades, que incluya no solamente tomar un mate cebado, sino darle otro valor al mate locido. Bueno, pero eso es un proceso. Dentro de ese proceso vas a tener un montón de emprendedores diferentes. A uno se le ocurrirá el mate tibio, a otro se le ocurrirá el mate cebado con dos bombillas, a otro se le ocurrirá el mate con pomelo, a otro se le ocurrirá... Bueno, bueno, algunos funcionarán mejor, otros funcionarán no tan mejor, pero la suma de todo eso, vinculada al proyecto, hacer de la yerba mate algo más interesante, más conocido, más saludable, es la innovación. La innovación es la interacción de todo eso, la interacción de múltiples ideas. Doctor, te hago yo una consulta, porque veníamos conversando justamente el tema... ¿Vos te llegás a enterar siempre cuando, a raíz de las conferencias que vos andás dentro y fuera del país, salen proyectos de innovación, de alguna manera, porque acá has patrocinado muchos, algunos nos acordamos, referente a la yerba mate, también tuvimos todo lo que sea hotelería de tres estrellas, o sea, hemos tenido varios proyectos que han salido. ¿Llegás a enterarte? ¿Los conocés? Bueno, no, la respuesta es no me entero. Me entero de algunos, presté hace tantos años en esto que me entero después de muchos años. Y es algo que yo estuve pensando, últimamente vengo pensando mucho de eso. Te doy un ejemplo, concreto y puntual. La otra vez era el cumpleaños de un hijo mío, hace unos años, y teníamos que comprar globos. No sabía que ocurriera decorar con globos. Entonces, bueno, me dan el nombre de una persona que tenía un negocio que había armado, vendiendo globos de decoración que le iba muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, cuando llamó a esa persona, mi mujer me dice el apellido, y es una persona que yo conocía, que había sido alumnos míos, que yo la conocía. Y la persona esa le dijo que me conocía. Ah, sí, Eduardo Castillo, etcétera. No importa. A los dos, tres meses yo me lo encuentro en un bar de Buenos Aires, de casualidad. Ah, ¿cómo estás? Sé que le vendiste globos a mi mujer, etcétera, etcétera. Mirá qué interesante, le digo. Vos sabés que yo hace algunos años siempre decía que el tema de los globos es algo lindo para decorar y todo que en la Argentina no se utiliza. Y mostré un montón de ejemplos de cómo en mis conferencias, hace muchos años, muchísimos años, de cómo había todo un idea interesante con eso. Y él me decía, claro, bueno, es que yo de una conferencia tuya saqué la idea y ahí armé todo el negocio. Es que yo no la mentero. A ver, es que esto que me preguntás, a mí me sirve para poner esto. Los efectos de lo que uno hace, cuando son interesantes y cuando empiezan a funcionar innovadoramente, es cuando trascienden a uno, cuando uno ya ni los puede reconocer. Y ahí es cuando uno dice, bueno, la cosa funciona. Hay gente que tampoco te lo dice para no darte el crédito. Está perfecto. Pero igual nos pasa, Eduardo, que después de una conferencia tuya, después que vemos Wimbledon, queremos ir y jugar al tenis como del pobre. Hay un montón de cosas. Esa es como que se nos ocurren tres millones de cosas. Yo me entero años después. Claro, y algunas, bueno, algunas se concretan, ¿no? Claro, y si son miles de personas. Yo me entero años después. Sí, pero seguís sembrando, digamos. Sí, porque además para mí es muy gratificante que siempre me estoy, con las redes sociales, yo todos los días recibo, todos los días recibo. Ah, porque yo estaba ahí, justo esto, fui a una conferencia tuya y pasó tal cosa. No siempre se recibe feedback. Vos das ese feedback también. Yo respondo, sí, sí. Yo respondo, pero digo, me voy entrando con el tiempo de las cosas que van pasando. Y además ya tengo ciertos arquetipos de personas, algunos te dicen, otros no te dicen. Yo también me voy a dar cuenta, pero tampoco es algo que yo esté preocupado en controlar. No, controlarlo con mucha gente que vos te encontrás y le decís, va a venir Eduardo y van, ah, yo estuve con Eduardo, hice un curso, hice esto, estuve. Y a raíz de eso, hice tal cosa, sucede a menudo, creo. Todo el tiempo, pero me entero ya te digo. Después, también me pasa con las empresas. O sea, yo veo cosas que salen al mercado o que se hacen, que yo digo, pero esto no salió en un trabajo que hicimos. En la conferencia que estuvimos en un trabajo. Sí, salió, pero no me lo dicen. O sea, no me lo dicen en el momento. Por eso si me encuentran me lo dicen, pero no se dice tan fácil. Porque también la gente... Vamos a crear un lugar. No, a ver, no, es que... Pero sí, eso te da también, de sembrar, de sembrar y de siempre dar una posibilidad. Y también tiene que ver con que no fue lo mío solo. Fue lo mío, más otra charla que vio, más un video de otra persona que vio en YouTube. Más los amigos que le dijeron que podría llegar a ser bueno. Que podía llegar, más la oportunidad. Entonces, qué sé yo. Vos lo decís también, la idea uno la late un poco también entre los amigos. Por supuesto, y justo vino uno, le dijo, y justo la oportunidad y salió. Y bueno, yo fui, en ese sentido, co-creador. Y en ese caso, Osde fue co-creador también porque fue quien me trajo a mí. Fue quien convocó. Está perfecto. Ah, ya tenemos una asociación. De esto se trata. De esto se trata. Hay un error, diría, semántico, producto de cómo el término innovación y creatividad se fue utilizando, que es que parecería ser que la creatividad y la innovación tienen que ser identificadas a un autor concreto. Y eso nunca es así. Si alguien escribe una poesía original, pero para escribir esa poesía tuvo que leer a otros poetas, y si no leyó, tuvo que escuchar otras palabras que alguien las inventó, y la tuvo que escribir, y alguien inventó el lápiz. No sé, pero no hay innovación ni creatividad de manera aislada. Por ahí la última de mi parte. Voy a hablar de que no se tiene que reducir la innovación solamente a la tecnología. Sí. Correctamente con el uso de la tecnología, te quería preguntar. Si vos ves que hay innovación, se está utilizando de una forma innovadora, la gente utiliza las redes sociales, se aprovecha. Sí, sí, a ver, podemos discutir y podemos encontrarle montones de dificultades y conceptos contraproducentes a cualquier avance tecnológico, pero sin duda la tecnología ha transformado, las tecnologías digitales sobre todo, ha transformado el modo de innovar de manera profundísima. Es decir, desde que los contenidos, las ideas son contenidos, desde que los contenidos se pueden compartir, uno puede acceder a ellos, se pueden replicar de manera casi instantánea por la red, la misma noción de creatividad se ha transformado, porque imagínate que antes vos no sabías, era virtualmente imposible conocer las ideas que existían sobre determinado tipo de cuestión. Y hoy lo tenés en la red. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de soluciones que ya no requieren de tu creatividad. Las encontrás en la red, digamos. Volvamos a la cocina. Si tenés algunos tipos de producto y querés hacer una ensalada, lo más probable no es que te pongas a experimentar con los productos, sino que busques en la red cómo hacer ensalada con remolacha, tomate y naranja, y seguramente vas a tener alguna receta. Es más, seguramente vas a tener alguien en YouTube que ya hizo un clip sobre cómo hacer una ensalada con eso. Con lo cual, la solución ya la tenés ahí. ¿Esto quiere decir que la gente va a crear nuevas soluciones? Puede ser, pero también quiere decir que la gente va a guardar o va a aplicar su creatividad en la búsqueda de las soluciones para proyectos que realmente le interesan buscar. Lo demás lo googlea, digamos. Y esto es potentísimo en términos de creatividad. Potentísimo. Lo mismo con la posibilidad de incorporar habilidades artísticas, por ejemplo. Hoy en día, quien tiene la disposición de dedicar tiempo al ukelele, lo puede hacer inmediatamente, a través de millones de tutoriales de diferentes tipos que existen en la red. Eso antes no era así. ¿Esto quiere decir que es más fácil tocar ukelele? No, quiere decir que es más fácil tocar ukelele de manera estándar. Y el desafío más interesante es hacerlo de manera interesante, distinta, innovadora para tu entorno. ¿Cómo estás en la diferencia entre ingenio e innovación en la creatividad ukelele? Claro, bueno, el ingenio es aprendo rápidamente a tocar dos o tres canciones porque quiero conquistar chicas en la playa de Villa Gesell. Y la innovación es un proyecto de largo alcance para incorporar el ukelele al tango, por ejemplo, para lo cual tienes que trabajar, etc.